¿Cuáles son los tratamientos que desde la experiencia en la clínica ha usted visto que tienen mayor efecto sobre los pacientes? Bueno, la clínica de obesidad del gobierno de la Ciudad de México es una clínica que fue fundada con el objetivo de dar tratamiento quirúrgico a la obesidad. Esto significa que si bien sabemos que la gran mayoría de los tratamientos, tanto el tratamiento médico como los tradicionalmente, los tratamientos tradicionales como la dieta y el ejercicio, en el 90% de los casos fallan, la clínica fue creada básicamente para tratar la obesidad extrema o grado 3, pero única y exclusivamente con tratamiento quirúrgico. A partir de entonces, en la clínica hemos desarrollado protocolos de atención para los pacientes acompañados de un equipo multidisciplinario que incluye nutriólogos, psicólogos, internistas, cardiólogos, endocrinólogos, anestesiólogos y nuestro objetivo principal es hacer tratamiento quirúrgico de la obesidad. ¿Qué tratamientos quirúrgicos hemos hecho? Básicamente en la clínica de obesidad se hace el bypass, que es uno de los tratamientos quirúrgicos más complejos en cuanto a técnica. En desarrollar esta técnica, hacemos otro tratamiento que es la manga gástrica y actualmente hemos innovado nuevos tratamientos como son el bypass de una sola anastomosis y estamos ensayando no en el sentido experimental, sino estar migrando a otro tipo de procedimientos como sería la colocación de los balones intragástricos, única y exclusivamente con la finalidad de preparar a los pacientes extremadamente obesos durante 6 meses para posteriormente realizar una cirugía definitiva. Gracias por ver el video.